con el doctor Sergio Benito Sorio, experto en política energética, con esta apertura de la refinería. A ver, explícanos a los honorenses de qué se trata, doctor, esta refinería, cómo impacta al país y por qué es benéfica. Hoy Andrés Manuel la defendía, el presidente decía, es que desde los 80 no se construye una, queremos producir internamente y algunos se están quejando. ¿Por qué es importante o no es importante este proyecto? Muy buenos días, Luis Alberto. Con mucho gusto también participo en su programa. Pues mire, la importancia proviene de que el país paulatinamente ha ido perdiendo la capacidad de producir sus combustibles. Actualmente estamos importando la mayor parte de las gasolinas que se consumen, fundamentalmente de los Estados Unidos. En ese sentido, tiene una gran importancia que el gobierno de la República se haya planteado reducir esa dependencia. Habrá que decir que México ha ido aumentando su necesidad de gasolina debido a que tenemos un rezago muy grande en los sistemas de movilidad. La mayor parte del transporte de pasajeros y de carga se hace a través de vehículos automotores que consumen gasolina. Hemos dejado atrás hace muchos, muchos años nuestros sistemas ferroviarios y las ciudades se han incorporado poco a sistemas de movilidad eléctricos que tendrían que ser la base de la movilidad urbana. En ese sentido, el crecimiento de la demanda de gasolinas está entre 6 y 8 por ciento anual, lo que implicaría que aun cuando se construyera una o dos refinerías o tres refinerías, sería muy poco probable que se alcanzara a abastecer completamente la demanda de gasolinas del país. Lo que le intento señalar al público que nos escucha es que es indispensable la modernización de los sistemas de movilidad urbana, es decir, de pasajeros, pero también de mercancía, sobre todo a través de transporte eléctrico. Ese sería el punto número uno. Enseguida, bueno, tenemos 6 refinerías en el país que están trabajando, digamos, en las mejores condiciones, alrededor del 50 por ciento de su capacidad, debido a que se redujeron los presupuestos, sobre todo de mantenimiento durante los últimos, durante las últimas décadas. Las refinerías mexicanas requieren ser reconfiguradas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen que ser readaptadas al uso o al consumo del tipo de petróleo crudo que mayoritariamente produce el país, que es un crudo pesado, el crudo maya, y que actualmente nuestras refinerías, como no pueden ir a lo que se le denominaría el fondo del barril, a producir hasta la última posibilidad de destilados, entonces generan una gran cantidad de combustóleo que tiene dificultad para ser colocado. Anteriormente lo utilizaba fundamentalmente Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, es necesario reconfigurar nuestras refinerías para obtener la mayor cantidad posible de gasolinas, de destilados. Esto tiene, bueno, pues es un proyecto, son proyectos que cuesta mucho dinero. Tendríamos que tener como primera tarea la reconfiguración de las refinerías que tenemos para lograr tener una producción mayor a unos 100 mil barriles diarios de gasolinas, y a partir de esto entonces pensar en que podemos construir una refinería adicional. El haber declarado desierta la licitación de Dos Bocas, en mi opinión, es una oportunidad realmente importante para repensar todo el sistema de refinación en el país. Creo que para el gobierno de la República sería muy útil repensar el tema, sería muy útil porque permitiría dar resultados positivos a la población en esta materia. El hecho de que se haya encomendado a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía la construcción de la refinería de Dos Bocas, pues tiene sus problemas porque como hace mucho tiempo que le quitaron a Petróleos Mexicanos la posibilidad de tener una gran capacidad técnica porque todas las obras se hacen bajo contrato, pues tiene dificultades el que ahora de repente se haga cargo de la construcción de infraestructura que seguramente sería la más importante durante la actual administración. Lo mismo ocurre con la Secretaría de Energía. No es que el país no pueda construir una nueva refinería. Hay técnicos mexicanos que seguramente en asociación, trabajando de manera conjunta con empresas, con especialistas fuera del país, digo especialistas en el sentido de empresas que trabajan determinadas partes seguramente lo pudieran llevar a cabo, pero creo, repito, que es una oportunidad extraordinaria para repensar todo el sistema de refinación y los proyectos que se tendrían por parte de esta administración. ¿Cómo se verá beneficiar al ciudadano? ¿Cómo se verá directamente beneficiado? Bueno, el ciudadano se va a beneficiar en la medida en que tendrá seguridad en el abasto de combustibles, que tendríamos mayor certeza de que el país puede generar las gasolíneas y a los precios seguramente más estables y menores que los que actualmente se están pagando. ¿Directamente? ¿Ese es entonces un beneficio directo con esta obra que impactaría a nivel nacional entonces, por lo que me dice? Sí, seguramente. Por otro lado, verá usted que construir un proyecto de 8 o 10 mil millones de dólares pues significará una creación de empleos muy amplia, que las empresas del país tendrían trabajo, sobre todo aquellas que están directamente vinculadas, es decir, las constructoras, la producción de acero, etc. Sería un elemento que las jalaría, sería un estímulo muy importante. ¿Cómo va la crítica que se le hace hoy al presidente también por haber declarado desierta la licitación de la obra, criticada por especialistas, porque es una refinería que lo hará el gobierno y no una empresa como se había prometido? Mire, en general ahora se están planteando críticas que en el pasado no se hacían y seguramente lo que existe en el trasfondo de todo esto es la decisión del gobierno de la república por no avanzar en los procesos de privatización y de la reforma energética que impulsó el presidente Peña. Hay que tener muy claro que los bancos, las instituciones financieras en general, pues por supuesto prefieren que quien se haga cargo del desarrollo económico del país sean las grandes corporaciones internacionales. Entonces hay que entender la crítica en ese sentido. Me parece que es muy importante que el presidente López Obrador haya tomado la decisión de recuperar a Petróleos Mexicanos como una empresa del Estado y a Comisión Federal de Electricidad. Ahora lo que viene es que esta decisión pueda tener una base sólida a partir de repensar con mucho cuidado y por supuesto de manera oportuna los proyectos y los proyectos tan grandes como la construcción de una refinería. Muy bien. Pues doctor, le agradezco mucho su análisis. ¿Algo más que quiere agregar que no le había preguntado? No, pues creo que es muy importante la labor que ustedes realizan de estar informando con oportunidad a la población. Muchas gracias. Gracias doctor. El doctor en política energética Sergio Benito Osorio. En Sonora 49.